El estribillo no tiene por qué desafinar en las estrofas Si te queda el tema un poco bajo, sí podés desafinar Sí, los nervios puede ser un poquito Un poquito Intentar dejar los nervios un poquito de lado Y mostrar un poquito a ver si podemos tener una evaluación un poco más Para los nervios, nosotros tenemos algo Que tenés que hacer un paneo general así Mirá, hace un paneo Hay alguien que te va a curar los nervios Ahí te hacen una seña Seguí, acá también Acá tenés familia, te van a curar los nervios Ahí, el jurado, mirá, te aprieta el puño Te va a curar los nervios Seguí paneando para allá Vos seguí Seguí paneando para allá Y allá lo mejor hay alguien que te cura los nervios Allá con el seguidor atrás de la cámara Esa persona seguro te quita Y te cura los nervios ¡Marcela Moreno! ¡En vivo! ¡Wow, qué linda que está! La mismísima La mismísima Marcela Moreno Aplaudida por sus pares, sus compañeros Y todo en Inimarsal Que separa su paso Hermosa Mirá la cara No lo puedo creer ¡Marcela Moreno! ¡Wow! Muchas gracias Buenas noches a todos Mirá Marcela Valeria Oscar, Ale, Patry ¿Cómo andan? ¿Le digo una cosa? Hola Acá Acá Carlita está nerviosa No, yo también Pará Yo también No Ves ¿Qué nervios? Estoy nerviosa Yo también estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? Bueno Sí ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Los felicito por el programa Muchas gracias La verdad Muchas gracias Para nosotros Es una honor Es que estés acá Nos encanta Nos encanta Que puedan compartir Las noches con nosotros Que se hagan un hueco Para venir a apoyar A los artistas nuevos Que le hacen Los covers de ustedes Y eso es un aliciente muy grande Para ellos y para el programa Está buenísimo Para nosotros también Por eso se agradece Que nada Que todo sea esto Por el canto Realmente, ¿no? Por cantar Por querer Por amar A la voz Y al canto Así que muchas gracias Yo como cantante Lo agradezco Muchas gracias Hermoso Perfecto Van a cantar ¿Vas a cantar? Voy a Vamos a cantar las dos En una versión única Porque no No probamos nada Perfecto Así pasa todas las noches Es tan sorprendente Para vos como para mí Gracias No lo puedo creer Muy bien Entonces cuando vos quieras Canta Marcela Moreno En vivo En la pantalla del 13 Cantó Mediabilla Cantaron todos Y ahora Marcela Moreno Música Dale Es casi imposible Echarte al olvido Es por un motivo Pues Te necesito El día que pueda Tomar más coraje Te llamo a tu casa Para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos ¡Mira! 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 En todo momento Te encuentro en mis cosas En todos los ríos En todas las rosas Tal vez por vergüenza Y el paso del tiempo Ninguno se atreve Hablar sin rodeos Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Andando juntos por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Juntos Dime alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Que bueno Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión Dame y yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchas gracias, gente Muchas gracias a todos Gracias, Carla Marcela Moreno En vivo Por el 13 Va a saludar A sus compañeros Pero claro que sí Sentir el panomita Patricia Gran momento De Marcela Moreno Y soñando por cantar Que estará realizando Su gira Hasta fin de mayo Por Israel Mata Marcela En el exterior Mata Y mata Y mata Y mata aquí en Buenos Aires Y en el soñando Por cantar En la República Argentina Está grabando Su nuevo disco Que saldrá en septiembre Ya viene disco nuevo De Marcela Moreno Por favor Que explote el estadio ¡Dale! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un placer De verdad Aprovecho para mandar un saludo A mi familia Que está mirando Por supuesto A mis amigos Y a toda la gente De la República Argentina Porque nosotros andamos siempre Por los pueblos tocando Por ciudades Pueblos grandes Pueblos chicos Super multitudinarios Todos Así que muchísimas gracias A toda la gente De toda la República Argentina Como nos atienden A mis compañeros también Seguramente Es así Lo compartimos también Así que un beso A toda la Argentina Te queremos mucho Marcela Y yo a ustedes Muchas gracias Se ha bienvenido A nuestro programa Marcela La verdad Es una catarata de hits La cara de hits Está totalmente conmovida Yo pienso que No nos podemos ir De este momento Sin una charangueada De Marcela Moreno ¿Eh? Así como Nity Charlie Sacaba la guitarra Marcela Moreno Te pega el charango Y te ¡Bien! ¿Está para hacer Un charanguín? Yo estoy para cualquier cosa Una vez que ya estoy En el escenario Ya está Gracias Bueno Ahora que me acomodo Por favor Yo la acomodo Yo la acomodo Bueno Se viene Se viene Se viene Se viene Un poquito Lo que usted quiera Marcela Ay corazón 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 Que si no me avisas Te estaré esperando Ay corazón 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 Pues si tú no vienes Yo de aquí me marcho Ay corazón 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 Ya vivimos juntos Una fantasía Ven hacia mí Corazón Ven Sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón Ven Sacúdeme la vida Ay corazón Bonito Corazón Salvaje Deja de pensar Que es que hace Muy tarde ya Ay corazón Bonito Corazón Salvaje Deja de pensar Vamos juntos Vamos juntos A gozar Abre la puerta Déjame entrar Traigo un puñado De besos Para darte Traigo en las manos Mi corazón Para que veas Tu nombre Lavado Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Ay amigas Soy del sol De ti lo que tú quieras Y así Soñar Juntitos Los dos La vida Entera Muy Juntito A sus plantas Rendido un león Marcela Moreno En la época de Georgina Recién arrancaba Y ahora Es la mega estrella Que está matando En Israel ¿Se va de gira Israel? Ahora La semana que viene El jueves Disco nuevo en septiembre Disco nuevo en septiembre Se llama El Club de los Milagros Ah que buen nombre Ahí está Ahí ya está marchando Ya tengo el repertorio Estamos grabando guitarras Baterías Bueno Haciendo el disco Nos vamos a Israel Volvemos Grabamos los coros La voz Después nos mezclamos Y el video Y saldrá Así que ¿Puedo tocar la batería En tres temas? No mentira ¿Tienes temas? Pedía mucho Señoras y señores Directamente Del Club de los Milagros Marcela Moreno Estuvo en Soñando por Cantar Corte Y ya venimos Esto es el caballo Lado del tres Esto es Soñando por Cantar ¡Corte Aprenda por Cantar